Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió un expediente de queja para investigar la exhibición de la Policía Municipal de Purísima del Rincón a estudiantes de la Secundaria Técnica 54 en la que maniobraron armas de fuego. A través de un comunicado, la dependencia expuso que la investigación tiene la carpeta 839 diagonal 2022 y se inició de oficio luego de que se difundieran las imágenes de estudiantes que portaban armas que se las facilitaron elementos de seguridad pública en una plática de prevención del delito del programa Planet Jode. La dependencia indicó que se solicitaron informes de las autoridades involucradas a efecto de conocer las condiciones en que se desarrolló la actividad, tipo de armas empleadas y, lo más importante, conocer si existieron condiciones de riesgo a la vida e integridad de las personas que participaron. Una vez concluida la investigación, se hará pública la resolución que se emita por parte de la Procuraduría, informó el organismo. Fue el pasado 7 de julio, como parte de un rally de prevención del delito, que policías de Purísima del Rincón le prestaron sus armas de fuego a estudiantes de la secundaria. El hecho fue reprobado y denunciado por los padres de familia. Al momento, la Dirección de Seguridad Pública inició ya una investigación contra los elementos de policía, ya que no tenían las instrucciones de mostrar y portar armas, menos de instruir a los estudiantes. La tradición de la apertura de la presa de la hoy el primer lunes de julio y que remonta en la capital desde 1750, se hará hasta que las lluvias sean suficientes para que la presa se llene de agua. Aunque por la baja densidad de estas, podría no haber apertura este año, informó el presidente municipal Alejandro Navarra Saldaña. Si las lluvias lo permitieran, la apertura de la presa habría sido hace poco más de una semana, el día 4 de julio. En 2021, la apertura sí consiguió ser el primer lunes de julio. En entrevista, el alcalde se dijo más preocupado por las presas del municipio que dan abasto a la población. Y es que el nivel de agua en la presa de Soledad está al 15.3% de acuerdo al sistema municipal de Alcantarillado, con corte al 13 de julio, casi un punto porcentual menos que como empezó la semana pasada, de acuerdo a lo informado por el presidente del Consejo, Héctor Morales. En este comparativo, la presa de La Esperanza se encuentra al 39%, bajando 6 puntos porcentuales en menos de tres días. La presa de Mata permanece en 46% en números cerrados a comparación de lo informado el lunes pasado. Y Alejandro Navarro adelantó que continuarán sin hacer cortes de agua ante otro escenario de sequía. La mañana de este viernes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, CDN y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FESPE implementaron el operativo Trueno en las instalaciones del Edificio de Seguridad Pública. Esto, a un día de que Suena Franca, difundió el acto en el que policías municipales de la Dirección de Seguridad Pública facilitaron armas de fuego para su manipulación a los estudiantes. La inspección de las piezas del armamento, equipamiento, unidades operativas y pertenencias del personal. Participaron también agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal. También hay revisión de vehículos particulares y celulares, lo que en otros municipios ha causado indignación en elementos de la corporación al grado que hasta pedradas se han agarrado a los policías. Hasta el momento se desconoce el saldo de este operativo.